Bueno amigos, miren, este es el árbol de sangre de drago. Este es el árbol de sangre de drago. Ahí se dan cuenta ustedes cómo bota la sangre. Esta es pura, es orgánica, que es la que ayuda para lo que es la gastritis, el colon, para limpiar la sangre, también ayuda para el cáncer. Es muy buena esta sangre. Sangre de drago. Este es el árbol del drago, míralo. Este es el árbol del drago. Se los enseño para que ustedes lo vean y lo conozcan. Esto tiene unas hojitas más o menos así. Son de este estilo de hojas. De este estilo de hojas para que ustedes se den cuenta. Este estilo de hojas ya les voy a mostrar bien, míralo. Aquí están las hojas, míralas. Para que ustedes lo reconozcan cómo es el árbol de drago o sangre de drago. El árbol de drago le dice, mírala. Viene así, aquí hay otro. Este es otro, míralo, aquí les puedo mostrar este. Este para que lo reconozcan mejor, míralo, aquí está, míralo. Viene así. Este es también el árbol del drago. Ahí se los enseño para que ustedes más o menos lo conozcan y sepan cómo es, cómo es bota la sangre. Mírala cómo bota la sangre. Sangre de drago, ¿no? La que ayuda para el colon, para las hemorroides, para la gastritis. Míralo. Ahí se los enseño. Dios los bendiga.